¿Qué tal mis amigos? Esta semana empecé a ver la sexta temporada de mi serie favorita, Vikings. Y quise hacerme un drink para beberlo mientras la miraba. Empezamos con un gin zafir que me gusta mucho. También voy por un licor de miel, hidromiel, conocida como las bebidas de los dioses. Y tal vez una de las más antiguas del mundo. Para completar voy a agarrar una cerveza, un sirope de jengibre que vamos a enseñar en nuestro curso. Y también una lima. Puedes confiar que va a combinar todo muy bien. Ahora voy por un cuchillo, este que nos regalaron. Y quedé encantado, bien forjado y con un filo tremendo. Cortamos una lima, dejo una rodaja para la decoración al final. Voy por una jarrita metálica que va a quedar muy bien. Llenamos de hielo, montamos el drink directo en la jarrita. Empezamos con media dosis de gin, un tercio de sirope de jengibre, una dosis de hidromiel o licor de miel. Voy por el exprimidor para hacer el jugo de media lima. Revolvemos un poco y vamos a completar con cerveza. Revolvemos levemente y finalizamos con una rodaja de lima por encima. Y ahí está mis amigos, drink de vikings. Hasta Ragnar va a quedar impresionado. Invita a tus amigos que les gusta la serie, que les va a encantar hacer este drink en casa. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.